La Cancillería de la República tilda como acto desesperado las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a 21 funcionarios venezolanos. A través de un comunicado de la Cancillería rechazó las sanciones norteamericanas, asegurando que la medida no promueve la democracia en Venezuela, sino que constituye una nueva agresión al país, financiada y promovida desde Washington para desconocer la voluntad democrática de la población. Finalmente, aseguraron que el Ejecutivo Nacional seguirá adelante consolidando su modelo democrático y económico en medio de las agresiones constantes hacia el país.